¿Qué es la superficie más grande? ¿Qué es la superficie más grande? ¿Para qué? ¿Para qué querría un astrónomo colocarle un prisma a un telescopio? Pues, si ya sabían por los químicos que hay una relación entre el color de luz que emite una fuente y su composición química, si queremos saber o contestar a esa pregunta que hacían los antiguos, ¿de qué son las estrellas? Y no solamente qué son, ¿de qué son las estrellas? Porque la pregunta de qué son las estrellas es hasta Pumba la contestó. Son enormes borras de gas que más a millones de personas de aquí. No creo que el papá de Simba tuviera más razón. Son los espíritus de nuestros antepasados. ¿Cómo decía este de Timón? Entonces, que son un montón de cadáveres. Medio tétrica de Timón. Pero el tonto es el que tenía razón. Suelta, suelta. ¿Qué son las estrellas y de qué están hechas las estrellas? Si sé que hay una relación entre el color de luz y el entero, las estrellas eviten luz. Entonces, vamos a ver de qué están hechas las estrellas. Colocando en el prisma y viendo la luz que se refracta. Sin embargo, los astrónomos encontraron algo que luego se enteraban los químicos y refinaban el dispositivo que se hacía un Bunsen y Kirchhoff a partir del mechero de Bunsen, que por cierto ya no era el mechero de Bunsen. Un solito. Sino que, juntando estos hallazgos, Bunsen y Kirchhoff, usando el mechero de Bunsen, habían hecho un aparato que permitía distinguir elementos químicos entre sí a partir de la combinación de colores, o los colores que midían diferentes materiales. A eso se le llamaba un espectro de colores. Así como hablamos del espectro acústico, el espectro fonórico. Bueno, inventaron un espectrómetro. Un espectrómetro que no es más que un prisma colocado inicialmente en una exposición o lentes en un mechero de Bunsen. Y el espectrómetro nos permite identificar elementos químicos. Yo puedo colocar un espectrómetro en un telescopio y tengo un telescopio espectrómetro. O un espectrómetro con un telescopio. Y este espectrómetro me va a permitir entonces distinguir los elementos químicos que hay en una estería, por ejemplo. Pero tanto los típicos que usaban el espectrómetro de Kirchhoff y Bunsen como los astrónomos que observaban o utilizaban el mismo tipo de dispositivo en sus telescopios, nada diré, no sean parecidos, por supuesto. Encontraron que cuando se envía la luz, o la luz que se metía a una frente de acá en los típicos, la luz que metían las estrellas al pasar por el prisma, no producía un efecto como el de la polis que vemos cuando llueve, o incluso la luz que vimos en la pared cuando se descomponía al pasar por el prisma. No. Lo que observamos, o lo que observamos, entonces lo que podemos observar nosotros, es que en lugar de que fuera un continuo de luces desde el violeta hasta el rojo, un continuo de donde se ve el violeta, luego el azul, cuando en medio el índigo, luego se va viendo el agua hacia el verde, luego el verde, el limón hacia el amarillo, etc. No. Lo que encontramos fue, sí se ve violeta. Luego se ven algunas lucecitas azules, luego, a lo mejor no se ve verde, sino que se ve en el amarillo, y quizá en el alcanajado tampoco, pero en el rojo sí. Vieron que cuando quemaban algunos elementos químicos, mientras más, mientras mejor dicho estaba el espectrómetro, se observaban rayas específicas de luz. No un arcoíris continuo. Y lo mismo se observó en las estrellas. Ustedes digo que el cirugía no había sido fabuloso en este aspecto. Por otro lado, pues no había antibióticos, la cirugía era para matar al paciente, por eso surgen medicinas tan raras como la homeopatía, porque prefiero seguir en términos con la empatía que morirme en manos de mi cirugía. Se descubre que hay una relación íntima entre la electricidad, el magnetismo y la luz. Es decir, la luz no es más que otra forma de el electromagnetismo. Y es más, siguen los astrónomos. No solamente por ver al cine, porque nos explica mucho. La astronomía es fácil de hacer. Una noche tienen sedespadas en un jardín, en las tres plazas, si quieren, y pueden ver el cielo. Pero en cambio, el microbiólogo tiene que estar pegado a la triste, en el croscopio por lo menos. Es más fácil hacer este astrónomo de tiempo, de tiempo libre, que me creo que es para poner tiempo libre. ¿Bien? Bueno, también cuestionemos. Lo que encontramos es, entonces, esta relación, pero además, además, les digo, pues, algunos astrónomos que ya tenían su telescopio con su espectrómetro, vimos que la reflexión es cuando la luz pasa de una densidad a otra, pero la densidad, por ejemplo, de los gases, del aire, varía, en el medio de la temperatura, ¿no? O gases, si la temperatura es alta, el, los gases de la luz era, se expanden, y entonces la densidad es diminuida. Por eso, algunos astrónomos, que tenían su telescopio, en su observatorio, cuando abrían la cúpula, ya tenían el telescopio, observadores centrales, abrían la cúpula, pues, es obvio que la temperatura dentro del cuartito es diferente a la temperatura afuera. y entonces, para estar seguros de que ya no había diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ¿por qué provocaría si tengo mi telescopio aquí adentro, hago el techo, ¿qué va a pasar? La estrella que quiero ver no va a estar exactamente donde yo creo, o donde la veo, porque la luz que viene de la estrella, primero se me enfrenta de por sí al entrar a la atmósfera, viene del vacío. El vacío. Al atmósfera y luego mi cuarto a mi observatorio. Entonces, al menos había dos refracciones. Si logro que la temperatura de mi cuarto de mi observatorio sea igual a la temperatura de la atmósfera externa, entonces ya no va a tener una refracción, la que es inevitable, que viene de la luz, que viene a través del vacío del espacio. El vacío del espacio. Y le cuenta la atmósfera y la mitad de mi techo. Entonces, es más fácil controlar la observación si no tiene la temperatura controlada, o conocida, por lo menos. Entonces, lo que hacían algunos autónomos, todavía, es recomendable cuando uno hace este tipo de astronomía, tenían termómetros en sus observatorios. Y, olvidé el nombre, oh, que sí, mano para los nombres, si no quiero decir el nombre de este tipo de astronomía, un astrónomo del siglo XI, tenía un termómetro colocado aquí, tenía aquí este termómetro, ¿sí? Junto a donde estaba recibiendo la luz su espectro, entendían el termómetro para controlar la temperatura. Tenía otro termómetro. Entonces, ahí verificaba, y de repente se da cuenta que el termómetro que está aquí, era un extremo de temperatura mayor que estaba acá. Pero el que estaba acá registraba una temperatura igual al de allá fuera del observatorio. Es decir, el raro, el anómalo, era el que estaba aquí. ¿Dónde lo puso? Lo pinté en el lugar donde lo puso. Junto a donde llegaba la luz roja después de pasar por el espectrómetro. En lugar de decir, bueno, el termómetro no funciona, lo que se preguntó fue, si es cierto, ¿por qué estaba sucediendo eso? Si tiene una temperatura mayor que este, ¿qué significa? Algo lo está calentando. Algo que no veo. Encontró que había una luz invisible a sus ojos. Pero igual que la luz blanca, si yo tengo esta lámpara prendida, al rato voy a tocarla para estar caliente. ¿Bien? La luz blanca de alguna manera produce calor. Había una luz invisible que también producía calor. También era calor. Esta, una luz que estaba por debajo del rojo. Pues es fácil ponerle un nombre. Infrarrojo. Por cierto, con doble R no dice infrarrojo. Infrarrojo. A menos se preocupan como infra, espacio rojo. Pues si usan una sola palabra es infrarrojo con doble R. R con R sin rango, R con R barril, rápido, ruedas, los carros, tirados, el perro, carrera. Bien. Descubrió la luz infrarroja. Una luz que no vemos que existe el termómetro de la etérea. y es ha sido tan impactante el descubrimiento de la luz infrarroja que efectivamente también se produce cuando los elementos tímicos se queman y emiten estos colores pero también emiten este color que no veo. Yo lo veo pero lo siento. El infrarroja es calor. El calor es luz. Entonces, no solamente vemos con los ojos, vemos con la piel. Ya te vi. No es un dato como eso. Tengo aquí el control remoto del proyector que no estoy usando el cual funciona si aprieto yo estos botones. Tiene aquí adentro un LED un diodo emisor de luz. Veamos si funciona. Emite luz. Emite luz. ¿No? No emíten luz. Emíten luz. Trae su teléfono segura aquí en cámara. ¿Sí? Sáquenlo, por favor. Póngalos en función de cámara. Con los años los humanos hicimos dispositivos que permiten capturar imágenes o registrar imágenes de manera gráfica. En el siglo XIX se inventó la fotografía. la fotografía es imágenes formadas a partir de luz. Es decir, ya no dependíamos de los pintores como Leonardo, como Miguel Ángel que también fue escultor. Principalmente era escultor. No era pintor. El Papa fue el que lo hizo pintor. Fue pintor por gracia divina entonces. E hicimos divinidades como pintor. Póngalos en función de cámara y ahora les voy a mostrar el el o así dispara. ¿Sí? ¿Sí lo ven? A ver, ¿acá? ¿Sí lo ven? Aquí, para que lo vea la cámara de la cámara que nos estamos lavando. ¿Allá se lo ven? ¿Ya lo vieron allá? Sí, a ver, para que no sea egoísta. ¿Sí lo ven? Lo que sucede es que las cámaras todas las cámaras digitales que yo he verificado hasta el día de hoy incluidas las de sus celulares que no conozco todas captan no solamente la luz visible por esto pueden tomar fotos de sus amigos y luego ¿no? Ya soy la triste. Además de captar bastante bien la luz visible, los seis colores de la luz visible registran la luz intrarroja. La que emite este diodo emisor de luz sí es un diodo emisor de luz pero no visible. No es como este. Desafortunadamente no puedo mostrar la cámara que no emite luz visible. Como ustedes usan una cámara digital para registrar la clase y grabarla lo que veo lo que sí puedo ver es que el color de luz que emite cada uno de los dos diodos es diferente y además este cuando el remoto parpadea porque está mandando un mensaje es como en las antiguas lámparas las nuevas ya no lo tienes más en medio absurdo aunque traigo aquí una que sí funcionaría para ello donde la puse donde la puse acá está la tengo en frente esta no es tampoco solo así las lámparas sordas más viejitas tienen un botón con el que puede uno apretar y cerrar el circuito y que apretar la luz y entonces puede hacer esto 1,2,3 1,2,3 1,2,3 estoy pidiendo auxilio en el código morse s, o, s la s son tres puntos tres puntos pin, pin, pin o tres golpes pin, pin, pin o tres sonidos pin, pin, pin se pueden hacer sonidos por ejemplo en un radiotransmisor los radiotransmisores esenciales no transmitían voces sino transmitían solamente beats sonidos eso eran los así fue como se inventó el telégrafo ¿por qué telégrafo? porque lo que se registraba una vez que se movía una vez que se apretaba una pananquita se movía otra del otro extremo y entonces se podía registrar ese movimiento de hecho así fue como accidentalmente mi tío inventó más bien descubrió el fonógrafo él estaba trabajando una mejora para registrar los mensajes telegráficos se le hizo fácil poner en la barrita del telégrafo que recibía una aguja que se que se encontraba con un cilindro de cera y entonces obviamente si se haga un pin hace esto y se queda un punto en la cera para recibir el siguiente mensaje la cera el cilindro rodado y entonces el siguiente bueno el siguiente el siguiente dato vamos a decir puede ser una raya pin es como se mandaba sería como un pulso de luz más largo sería un punto eso sería una raya punto raya punto raya punto punto raya raya punto 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 en la letra S entonces hacer esto pin 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 en el cilindro le iba a permitir a la persona ver ah una S bien tres rayas uno dos tres o tres puntos largos pin 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 es una O entonces pin 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 es S O pin 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 es S O S andando en eso Tomás Alva Edison cuando de repente se le traba la aguja en la acera y se da cuenta que al estar girando y como la acera la aguja no estaba totalmente clavada en la acera sino que estaba como variando la fuerza con la que se clavaba se alcanzó a dar cuenta que se producía un sonido variante dependiendo del movimiento de la aguja hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo se le prendió el foco y entonces inventó la rampa se le prendió la vela yo creo porque no existía toda la rampa no recuerdo cuál fue primero y cuál fue después pero luego luego esto al hacer vibrar la aguja sobre una superficie está produciendo un sonido que podría imitar el sonido humano o podría registrar el sonido humano que son vibraciones y así inventó el fondo un accidente terminamos con este accidente de la clase de hoy y terminamos observando entonces que así se descubre el infrarrojo el cual no vemos pero los dispositivos electrónicos actualmente sí lo ven pero no es la única luz que es el uno para la capacidad de la luz te voy a mandar un mensaje secreto ya lo leíste no porque es secreto si te lo digo ya no va a ser secreto podemos producir otro tipo de colores de luz con otras fuentes que emitan luz por diferentes energías puede ser la energía de la combustión la energía eléctrica que produce una corriente eléctrica yo aquí escribí un mensaje secreto tengo aquí una lámpara no la vean exactamente vean un poco aquí que emite luz emite luz emite una luz que no pueden ver ni deben ver porque les hace daño pero refleja una luz azul azul violeta digamos indigo esta es una lámpara que emite luz que está más allá de violeta que nombre le ponemos ultravioleta ¿cuál es el mensaje? nos vemos mañana no el jueves la clase de hoy se acabó fin 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 la clase de hoy Gracias.